En el fin de semana se realizaron 638 actas varias, de las cuales tenemos 109 por alcoholemia. Hemos tenido reiterados accidentes, incidentes de tránsito, de los cuales tenemos dos con víctimas fatales. Uno que se suscitó en la ruta 66 al ingreso de la ciudad de Palpalaz, casi frente a las aguas danzantes. El conductor de un motovehículo choca con la parte trasera de una Ford F100. El producto de ello pierde la vida en el lugar con tech grave. Aparentemente este vehículo venía sin luces, el hombre venía sin casco y con un fuerte aliento etílico. Tenemos otro que se suscitó en la ruta número 5, en Yavi, de una camioneta Oroch, que por causas que se están tratando de establecer, pierde el control, la estabilidad del vehículo. El vehículo se genera en un vuelco, en reiterados vuelcos, y queda boca abajo, digamos, el vehículo. Producto de ello, cuando llega el personal policial, se da con la triste noticia de que habían cuatro personas que habrían sido despedidas de ese rodado, obviamente fallecidas en el lugar. De ello, un menor de 5 años que fue trasladado al hospital de niños, que se encuentra fuera de peligro, y un adulto que se encuentra en el hospital Oro, fuera de peligro también. Respecto al operativo que se dio en la vieja terminal con agresiones, ¿qué es lo que sucedió? Bien, tenemos el día sábado, aproximadamente a horas 19. Como ustedes ya pudieron observar en los videos que se han viralizado en las redes, había una mujer que estaba vociferando e insultando al personal de tránsito femenino en el lugar, junto a dos masculinos que tenían un motovehículo que aparentemente tenía la documentación adulterada y demás. Lo cual, en policía de tránsito no podía estar con la situación. Se hace presente personal policial y, ante la insistencia de esta persona por intentar agredir, empieza a propinar golpes de puño al personal policial. Se produce una demora bastante importante en cuanto a la detención de esta mujer. Muerde un efectivo policial en el brazo, propina un golpe de puño a otro en el pómulo izquierdo y en otro efectivo también sale lesionado con similares características. Bueno, la mujer fue demorada, se encuentra demorada junto a estos masculinos. En la comisaría seccional cuarta interviene la fiscalía de turno y con relaciones a los efectivos policiales, ellos se fueron con parte médico debido a que presentaban 10 días de curación y 7 días de inhabilitación laboral. ¿El caso de violencia de género entre dos músicos que tuvo un posterior accidente vial? El caso de violencia de género, no lo tengo registrado, pero sí tengo un caso de una persona femenina trans que el día, Mariano Moreno, en la calle Chila, habría sido agredido. Esto toma conocimiento e intervención del personal policial debido a que la hermana se presenta a erradicar la denuncia. ¿Pero decías en la siguiente moto que contra el hospital Pablo Soria se hablaba de que venía por un hecho primordial de violencia de género? Usted me está hablando del día jueves. Sí, claro. El día jueves sí, sí, fue un hecho que se suscitó y que bueno, que este vehículo va a colisionar en el hospital Pablo Soria. En Narcomeneudeo se realizaron distintos operativos, ¿con qué resultado? Bueno, todos los fines de semana se trabaja con las fiscalías especializadas en delitos contra el narcotráfico, bueno, con resultados positivos este fin de semana, procedimientos que se han realizado en la capital de Jujeña, en el barrio Mariano Moreno, en el barrio Azopardo, porque bueno, esto es una situación diaria que la institución policial viene realizando, ¿no? Con relación también a los hechos que se han suscitado, tenemos un importante mega operativo que realizó en la brigada de investigaciones, con cinco allanamientos que se desplegaron en la ciudad capitalina, con el resultado de siete vehículos secuestrados, siete camionetas, un cuatriciclo, dos personas detenidas que aparentemente serían de la comunidad gitana, por una causa de estafa y reiteradas denuncias que se vienen erradicando, ¿no? Sí, tenemos en el fin de semana, se procedió al secuestro de 45 cueros de vicuña, en un paraje localizado en la localidad de Rinconada, esto se debió a que el personal policial se encontraba realizando recorridos con el guardia parque del lugar, llegan a un paraje en donde había un establo desinstalado, destartalado, y ahí observan estos cueros. Se quedan a esperar a ver en quién llegaba al lugar, observan un masculino, el masculino al observar al personal policial se da la fuga con destino a la ciudad de Bolivia y se secuestran. Documentación de estas personas en cartuchos de calibre 22 y estos 45 cueros que mencionabas.